Estuvimos hablando y quiero agradecer a los representantes de la empresa que muy amena fue la reunión ayer nada más a la tardecita, anoche estuvimos hablando ellos vinieron de la capital y bueno desde mañana se reinicia la recolección en la ciudad de Villarrica y estamos seguros de que toda la gente va a estar bien y contenta de esta decisión ¿A qué acuerdo llegaron? Bueno, el acuerdo es zancar un poquitito lo mal entendido que hubieron ustedes saben de que ellos aparentemente recibieron una nota nosotros aclaramos de que de ninguna manera esta nota fue enviada desde el municipio y bueno, queremos nosotros que la gente esté tranquila hicimos lo correcto que es apelar al diálogo mientras tanto dimos respuesta y bueno, desde mañana hay un compromiso que es reiniciar todo encaminado, ¿verdad? ustedes saben que el municipio tiene una deuda también con la empresa y vamos a ver para que eso se solucione y bueno, hay mucha gente que debe a la empresa también apelamos a que la gente también que debe a la empresa que paren también y bueno, es lo que se buscaba, una solución al problema Incluso dijeron que el vertedero se estaría utilizando hasta el año que figura en el contrato Bueno, nosotros somos respetuosos de la ley y esa parte sí me gustaría dejar bien en claro de que esta municipalidad va a hacer todo lo posible siempre para que se honren todos los contratos sin modificarlos, no hay ninguna idea de que eso se cambiase evidentemente hay gente que está preocupada por la situación y especialmente la empresa nosotros en ningún momento eso pasó por ninguna discusión ni por la mente de nadie Ahora, intenté decirle que se trae acá basura de otro lugar de Coronavídez, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se va a seguir permitiendo? Bueno, lo permitido por el contrato en el contrato nos han mostrado que se había firmado que pueden traer basura de otro lado nosotros no estábamos en conocimiento de esa situación pero en este momento hay una cláusula del contrato firmado por la administración anterior de que eso está permitido y bueno, si hablamos nosotros justamente de cumplir el contrato estamos actualmente con ese inconveniente así que lo que hoy para nosotros es el tema prioritario es la cuestión de que se reanude la limpieza de la ciudad a partir de ahí estamos todos muy contentos hay otro inconveniente que nos plantearon que es que la licitación nos previó el tema de que toda la basura cuando entra la nueva empresa vaya allá y nosotros queremos decirle que eso es algo lógico hay un solo lugar habilitado y entonces toda la basura tiene que ir ahí y ver un poquitito para que eso se cumpla de toda manera a partir de ahí el hecho de la denuncia de que hay basura que está viniendo de otro lado la municipalidad lo primero que trató es de documentarse y bueno, hay un contrato firmado ya hace 5 años, 6 años en donde la franquita es que se puede traer basura de otro lado sobre eso habría que ver qué acuerdo se puede llegar con la empresa la concesión en este momento no se trató de ese tema si ellos tocaron el punto ya que se enteraron que nosotros estábamos haciendo una investigación y justamente no estábamos el acuerdo y el tema de la basura del hospital de los lugares específicos que corresponden al municipio ellos van a ser de todos los residuos de la ciudad corresponde al municipio ahora el municipio de Villarrita tercerizó el servicio entonces ese servicio está tercerizado la respuesta de ese servicio está tercerizado gracias 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 gracias